¡Muy buenas a todos chicos! Soy RivensKiller y de lo que vamos a hablar hoy va a ser del cristal Z nuevo y exclusivo que va a tener Mimikyu Ya se conocía desde ayer ya bastante, había salido esta imagen bastante borrosa como estáis viendo Pero bueno, no hice vídeo al respecto, no había nada confirmado aunque era muy pero que muy obvio Y salió esta imagen de un cristal difuminado que como veis tiene como el brillo de los ojos del Mimikyu que salía en el trailer Más las patitas que le salían de debajo, con lo cual ya todo el mundo decía que iba a tener el cristal Z Bueno, ya se decía de antes, pero para que veáis lo que os digo, tenemos aquí el trailer primero que hubo Y si os fijáis, mira, aquí salen las patitas y estas son el brillo de los ojos, tal cual, el brillo y las patas Pero, pero ¿qué ha pasado hoy? Pues que hoy sí que se ha revelado definitivamente el que está el Z exclusivo de Mimikyu Lo vamos a ver aquí, ¿vale? Acaba de salir este juguete, se ha revelado a través de un juguete oficial, no ha sido a través de trailer, no ha sido a través de nada Pero sí a través de este juguete Como veis, tenemos el Z Power Ring, como estamos leyendo, vamos a ampliar un poquito Aquí está, tenemos el Z Power Ring, es decir, el anillo del poder Z, más el Mimikyu un Z y el Likañun Z No sé muy bien cómo se llamará en castellano, supongo que Mimikyu está, o algo por el estilo, porque otro nombre no tendría mucho sentido Pero bueno, aquí lo tenemos, lo vemos que está, como que salía en el trailer, por debajo sale la carita esta o, no sé, como la verdadera garra que tiene debajo, ¿no? Algo así por el estilo Pero bueno, lo vamos a ver abierto este, que es más interesante, ¿no? Aquí lo tenemos Este sería el Mimikyu está el Z con el juguetillo No sé muy bien cómo funcionan estos brazaletes, pero parece ser que son interactivos, según dicen, ¿vale? Según lo pone por aquí, dice que es interactivo, que lo puedes tocar, que puede, que tiene incluso compatibilidad con la Nintendo 3DS Y el juego Pokémon Sol y Luna y Pokémon Ultra Sol y Ultra Luna No acabo de entenderlo muy bien, pero bueno, tampoco, tampoco es que me interese demasiado, sinceramente Bien, esta es la información, ¿vale? El cristal Z de Mimikyu Hasta aquí llegamos todos, perfecto Pero entonces, en este trailer, prácticamente, ya que todo el mundo lo decía antes, imaginaos ahora, ¿no? Salía el, este, Togedemaru, que todavía no ha sacado su cristal Z exclusivo Pero es que sale Togedemaru enfadado como preparándose un Z-move Salía Mimikyu con su Z-move, por supuesto Tiene Z-move exclusivo, este también lo tiene Seguimos Pikachu, tiene Z-move exclusivo, por supuesto Togedemaru, no tenemos ni la más remota idea de si lo tiene o no No tenemos la más remota idea, no pasa nada Mimikyu tiene cristal Z exclusivo Licanrock tiene cristal Z exclusivo Ultra Solgaleo, el Necrozma también, igual que Solgaleo Lunala, tienen Z exclusivo Y fijaos que justo el trailer acaba poniendo el, 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 bueno Justamente lo del juguete, ¿no? El Z, como dejándonos entrever ya aquel día que todos esos Pokémon iban a tener cristales Z exclusivos Fijaos como nos la mete Pokémon, ¿eh? Nos la mete bastante dobladilla, pero bueno Al final, todo se acaba sabiendo, obviamente Y mira, para quien supo leer aquello, pues mejor, ¿no? Ahí es donde lo tenemos Luego, más me gustaría daros mi opinión personal Y es que están metiendo un montón de Z exclusivos Un montón de Z que no me acaban de convencer Realmente estaba bien que en X y hubieran metido las Megas Estaba bien que en Roza hubieran ampliado las Megas Y estaba bien que hubieran metido los cristales Z de tipo Más alguno exclusivo en, bueno, en la séptima generación, ¿no? En Pokémon Sol y Luna Pero es que ahora creo que se están pasando O sea, están metiendo un montón de cristales Z exclusivos Y todavía se sabe que están más por llegar Faltaría el de Togue de Maru y faltaría alguno que otro más Porque con estos juguetillos Viene como una... ¿Cómo decirlo? Como un maletín Un maletín con huecos para los cristales Z Y dentro de esos huecos faltan unos cuantos Con lo cual unos cuantos que todavía no han salido Y que se supone que van a ser exclusivos también Ya no me gustan demasiado los Z Moon para el competitivo Ya no me gusta que se puedan utilizar dos Espero que en competitivo no, obviamente Yo creo que no se van a poder utilizar dos Pero bueno, y luego tenemos un montón de Zs exclusivos Con lo cual, a mayor cantidad de exclusivos Va a ser como, no sé Como que va a tener menos... ¿Cómo decirlo? Menos exclusividad, ¿no? O sea, a ver tantos exclusivos Que como que todo el mundo va a tener uno Imaginaos un Widdel con el Widdlestal Z No va a tener mucha lógica Pero bueno, esa es mi opinión personal al respecto Y hasta aquí este vídeo, ¿vale? No sé si os habrá ilusionado No sé si no, pero me lo podéis dejar en los comentarios Y yo estaré encantado de leeros A ver qué opináis al respecto de tantos Zs exclusivos Yo por mi parte me despido Espero que compartáis el vídeo por vuestras redes sociales La mía es afrodita-pkm en Twitter Os mando un saludo Y un abrazo enorme a todos vosotros, chicos Espero que paséis un grandísimo día Y nos vemos en próximos vídeos ¡Hasta otra! ¡Suscríbete al canal!